Bienvenidos sean todos a este espacio para compartir nuestro curso que va a ser obviamente en la medida en que ustedes se involucren en él. El curso se llama Curso de Aprovechamiento y Producción de Cocotero en la Costa Cali, en Caraguense. El día de hoy, como lo anunciamos el viernes pasado, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Vista Central en Managua. Esperamos que hoy no tengamos el mismo inconveniente de la semana anterior, puesto que las condiciones en esta ocasión son totalmente diferentes en términos de conexión, en términos de la plataforma, en términos de muchas, muchas cosas. Este, al momento tenemos 45 puntos de conexión, pero eso no significa que hay 45 personas porque tenemos un grupo en la alcaldía de Lufu y tenemos un grupo que se conecta desde el celeste de Cocotero. Para iniciar el día de hoy, lo vamos a poner de pie ahí donde estamos y vamos a hacer una pequeña oración para encomendar este curso y esta sesión en el día de hoy. El espacio donde ustedes están, pueden estar sentados, pueden estar parados, simplemente inclinen sus rostros, iniciaran sus ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de nos dar de este espacio donde le dices tú la sabiduría al hombre para que podamos el día de hoy compartir a través de las redes esta oportunidad que tenemos que aprender sobre Cocotero. Te pedimos que seas tú tomando el control absoluto de esta sesión, de las personas que van a poner, controlar nuestra forma de hablar, para que seamos cortes y con nosotros, para que podamos transmitir con claridad lo que queremos transmitir y podamos ser señor carácter de este proceso de aprendizaje. Te damos gracias siempre por no abandonarnos cuando nos te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es hacer una redcapitulación de lo que pasó la semana pasada y le damos la oportunidad al donado a encontrar este escenario. Es el delegado del municipio, ¿no? Gracias, señor chabrío. Sur de Lima. Entonces él va a hacer hoy una presentación que es la que quedó pendiente de la semana anterior. Luego de él vamos a tener una recapitulación de la presentación de la semana pasada, porque muchos de los que se conectan el día de hoy no tuvieron la oportunidad de conectarse la semana pasada. Entonces vamos a hacer una recapitulación de la presentación del día de hoy. Tenemos conectado al género y el coroctón para él. Y él va a hacer muchas veces de ella con la presentación que tiene preparada. Y eso es la que tenemos que hacer hoy. Entonces, ¿qué gusto, Raúl? Yo solo voy a practicarle en versión resumen lo que discutimos la semana pasada con relación a la metodología para los que no estuvieron presentes o para los que tuvieron dificultades de conexión, de sonido, etcétera, que calculo que hoy no tenemos que hacer todo el rato. Les decía yo de que son cuatro encuentros totalmente virtual el curso. Y para facilitar estos procesos se han habilitado dos espacios para los que tienen problemas de conexión. Uno en el CDT de Cucadajil y otro en la alcaldía de Bluefield, en lo que sería el publicante. Pero que por lo pronto está funcionando desde la sala de video, conferencias de la autentía de Bluefield. O sea, ahí se encuentran los contamientos de movimiento. Tenemos cuatro módulos o cuatro temas principales. El primero que tiene que ver con viveros y plantaciones. El segundo que tiene que ver con fertilización. El tercero que tiene que ver con plagas y enfermedades. Y el último que tiene que ver con industrialización. Esos cuatro temas nacen, ¿verdad?, de todos los formularios que se les mandó a la hora de la matrícula. Y te preguntaba qué era lo que querían aprender sobre el cojeteo. Y de todos los aportes, eso fue lo que, los temas más grosos, ¿verdad? Vamos a tratar de cumplir con todas las expectativas en ese sentido. Vamos a tener, decía los Raúl, expositores nacionales, especialistas nacionales. Vamos a tener especialistas regionales. Vamos a tener especialistas internacionales. Entonces, en el trayecto, les decía que la metodología va a ser que tenemos a los expositores que van a hacer una presentación por más de unos 30 minutos. Y que luego de cada presentación poco, ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con ellos. O sea, para hacer preguntas y diríguese con ellos si tienen alguna duda de lo que ellos presentaron. Ahora, si usted no lo puede hacer desde ese espacio donde se encuentran, usted ya pertenece al grupo de WhatsApp. Usted puede enviar sus preguntas al grupo de WhatsApp y nosotros le vamos a transmitir las preguntas a los expositores. Eso no es ningún problema si les apena hablar, si no quiere salir de más cámaras, no hay ningún problema. Este, el curso, ah, bueno, después de la sesión de preguntas y respuestas, viene una segunda presentación, porque son dos presentaciones que se esperan hacer por cada encuentro. Y así igualmente se pasa a la segunda presentación y vuelve a haber un espacio para preguntas y respuestas. Estos compañeros que hacen las presentaciones, durante esas semanas que ellos hicieron las presentaciones, ellos van a estar, van a formar parte del grupo de WhatsApp. Eso quiere decir que si usted tiene alguna pregunta durante la semana, usted la suba al grupo de WhatsApp y ellos pues le van a estar contestando su duda. O sea, usted tiene alguna duda. Eso sí, solo una semana después de la clase. No van a estar todo el año ahí esperando a recibir las preguntas que están hablando. Pero sí que durante la siguiente semana, después de que hiciera la presentación, cualquier duda que ustedes tengan, sobre eso, este, la vamos a, la pueden hacer en el grupo de WhatsApp y ellos van a estar atendiendo. La otra que vamos a hacer, a diferencia de las condiciones que tenemos la semana pasada, es que estamos grabando la, la sesión y la estamos transmitiendo, transmitiendo por Facebook Live. Eso quiere decir de que al grabarlas, vamos a tener la oportunidad de subirlos al drive, a un espacio que está creado para subir esos, esos videos. Y usted va a poderlos ver en otro momento, en otro momento que lo necesite. Ese va a estar habilitado durante un tiempo y usted va a poder descargar esos videos y los va a poder ver en otro momento. Si usted se perdió alguna sesión o algo así. ¿Cómo sé yo que pasé el curso? Bueno, resulta ser que el curso está dividido por dos, 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 dos formas de evaluación diferentes. Una que tiene que ver con la asistencia. La asistencia es una, el cincuenta por ciento de la no. Es decir, son cuatro encuentros y para pasar, al menos, tenés que haber ido a dos. Perdón, tenés que haber ido a tres. Porque si sólo fuiste a dos, no se va a llegar a que probaste desde entonces. Tenés que haber asistido a tres de los cuatro encuentros, por lo menos, para ganarte su punta. Y va a haber una evaluación final. En la semana número tres, después de las exposiciones, se va a hacer un cuestionario. Igual como la matrícula. Un cuestionario donde yo le voy a mandar diez preguntas, no más. De las exposiciones que hicieron los compañeros y usted las va a contestar. ¿Difícil? No. Porque ahí van a estar las respuestas. Usted sólo tiene que seleccionar cuál es la respuesta. Solo eso vale cincuenta por ciento de la no. Para poder pasar, usted tiene que sacar sesenta puntos. Si usted saca los sesenta puntos, se gana el certificado. ¿El certificado qué significa? Un documento impreso, firmado y sellado por parte de nosotros donde le emitimos una constancia de que usted pasó el consejo. Y, obviamente, eso sirve de respaldo para el cobertura de los estudiantes, para el cobertura de los técnicos, para usted. Como productor también le sirve para que usted pueda responder su conocimiento. ¿Cómo le vamos a hacer llegar ese certificado? A los de Bluffin, los vamos a reunir un día y se los vamos a entregar juntos en un pequeño evento que vamos a hacer para entregar los certificados a la gente que pueda llegar a buscar sus certificados a Bluffin. A los de CUCAR vamos a tratar de ubicarlos a través del CDT. Lo vamos a encontrar porque de todos ustedes tenemos su teléfono. Entonces, a través de su teléfono le vamos a decir, mira, tu certificado ya está. Te lo vamos a entregar tal día y en tal lugar, por favor, llega. Y así lo vamos a tratar de hacer llegar a todos. A todos los demás que no son de Bluffin ni de CUCAR lo vamos a hacer a través de las delegaciones del INTA. Todas las delegaciones del INTA donde ustedes estén ubicados, en algún momento los van a llamar para que ustedes puedan ir a retirar su certificado. Por eso el grupo de WhatsApp no se va a cerrar hasta después de un mes que haya terminado el curso. De tal manera que podamos garantizar la entrega de los certificados a todos y cada uno de ustedes. Creo que no se me escapa nada más. Eso fue en resumen la presentación, la primera presentación que hice la semana pasada. No sé si al momento tienen alguna pregunta sobre eso, sobre eso. Si no, pues vamos a escribir un mensaje o lo pueden mandar al WhatsApp y hacemos las aclaraciones. No vamos a activar los micrófonos por efecto de las transmisiones que se están haciendo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es activar los chats ahí a través de la plataforma de Zoom o a través del grupo de WhatsApp. Entonces, eso es básicamente la metodología, espero que podamos continuar bien. Vamos a iniciar. Entonces, aquí con el compañero que va a hacer su presentación. Buenos días, solo amplio un poco. Yo creo que ya dejó bastante claro cómo va a funcionar la metodología del curso, pero también quería comentarle más bien de que la idea del curso, que es obviamente un intercambio de conocimientos en este rubro tan importante, no solo para la Costa Caribe, sino para el país. Las expectativas de este rubro son muy grandes, dado el potencial que tenemos para centrar no solamente en la Costa Caribe, sino también en la costa del Pacífico y en otros lugares. Entonces, hay una gran demanda mundial de cocoteros, una demanda también local. Se ha ido creciendo poco a poco la demanda de productos a base de coco, de aceite, de agua, etc. Entonces, es muy necesario ampliar un tema sobre esto. Entonces, el curso se diseñó virtual. Se puede conectar uno desde su teléfono. También tenemos puntos de conexión. Yo he mencionado Blue Pilip y Cucarají, pero en realidad estamos, digamos, todos los INTA a nivel nacional tienen unos espacios que se llaman telecentrales. Si no sabemos mucho de ellos, entonces podemos ir a visitar la delegación del INTA, no importa en qué lugar del país, y podemos hacer uso de este espacio. Nosotros ya tenemos la autorización de nuestras autoridades para hacer el enlace, ¿no? Porque ahí, digamos, conexiones en la matrícula. Que había gente de Nueva Guinea, del Rama, de los Güeyes, de la Ayote. Alguien de Guaspan, me parece, por ahí. Guaspan, Bilwi. Entonces, y es probable que se hagan conexiones de más, más, de más lugares. En Rivas, entiendo que también había gente de Rivas. Entonces, tenemos esos espacios que llaman telecentrales. Si en un caso se nos complica mucho conectarnos porque nuestro teléfono, digamos, no puedo montar la aplicación o no tengo acceso a internet. Están esos espacios, ¿no? Son completamente gratuitos. A través del grupo nos pueden comunicar. Estamos en la delegación, digamos, de Huaco. Y queremos conectarnos al telecentro con los teléfonos. Entonces, nosotros hacemos la comunicación con ellos. Y, obviamente, se preste ese espacio para que ustedes vean el curso. Hay computadoras, digamos, individuales. Hay presentaciones en pantalla. Eso es cuando son grupos grandes. Pero si solamente fueran uno o dos, igual no hay problema. Bueno, el curso virtual, obviamente, no va a dar respuesta a algunos elementos que requieren de práctica, ¿verdad? De práctica. Sin embargo, la idea es hacer un espacio de intercambio, pero a la vez también poderlo ampliar o proyectar para un curso a otro nivel, ¿verdad? Como subió mencionada, tenemos conferencistas nacionales que son colaboradores, no todos son trabajadores delitos, ¿no? Van a ser, son, digamos, personas que tienen experiencia en el futuro, pues, que nos van a colaborar con algunas temáticas. Y también internacionales, ¿verdad? Estamos haciendo para el tema de plagas, que es una consulta que hacen en el grupo. El tema de plagas estamos consultando ahí un experto para este tipo de plagas, que está afectando a poco, pues, que es el parronador del CAI. Entonces, este, estamos haciendo enlaces, todavía no nos ha confirmado, pero sí estamos gestionando. Ah, eso ya nos toca a nosotros como, como, digamos, coordinadores del curso, dar esa respuesta, ¿verdad? Y, posiblemente, a lo largo del curso, de repente van a salir otra inquietud y nos va a tocar a nosotros buscar eso, eso de especialista, ¿no? Eso de especialista para, para, para enriquecer de conocimiento. Nos enriquecemos nosotros, que trabajamos en institución, se enriquece en usted como participantes del curso y, al final, pues, es la, es la idea, la idea, ¿no? Sí, se va a hacer una forma de evaluación, pero no es, no es, es solamente para medir el alcance del conocimiento. Recuerden que nosotros no somos una institución académica, o sea, que no, no vamos a dejar aprobado ni aplazado, ¿no? Pero sí queremos mirar dónde quedan vacíos, ¿ves? Eso más que todo va a ser la evaluación, ver dónde quedan vacíos, ver dónde fortalecimos más, dónde nos hace falta reforzar más, porque posiblemente no va a ser el primer curso, vamos a darle continuidad a otra serie de cursos. Y entonces, prácticamente, por ahí, por ahí va a estar la, 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 la lógica del curso, ¿verdad? No es meramente académico, sino de intercambio, de fortalecimiento de conocimiento. Estábamos pensando, como mencionaba Soyén, para el fin, digamos, del curso, hacer un evento. Quisiéramos que toditos participaran, ¿verdad? Pero se vuelve súper complicado la movilización. Pero veremos, van, de repente hacemos hasta una graduación virtual, no sé, eso es, son, son, son cosas así, ¿verdad? Tenemos algunos participantes que son de fuera del país también. ¿Cómo le hacemos llegar los certificados a los participantes que estamos están fuera del país? Entonces, digital, digital sería la opción, ¿no? Entonces, podría ser una opción digital, pero lo otro es que existe un medio que se llama Correos de Nicaragua, pues, entonces, ahí tienen que tener claro su, su dirección exacta, su código postal y todo eso, y, y a través, ya también eso ya se habló con, con nuestras autoridades nos autorizaron, pues, a hacer uso de los recursos para hacer entrega de los certificados donde estén. Bueno, esa es la, 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 digamos, la fortaleza que queremos, que queremos desarrollar en este curso, para que todo el mundo se certifique, que todo el mundo aprenda, que todo el mundo aporte, los que saben, los que tengan algo de conocimiento ahí, que si nos pueden compartir para el resto igual. Entonces, va a ser un, va a ser, yo creo, un espacio muy, muy enriquecedor, pues. Entonces, prácticamente eso era para, 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 vamos a hacer una presentación, una bolita. Y, este, y pueden hacer preguntas durante la presentación, no hay problema. Pueden hacer preguntas, vamos a hacerlo interactuado. La, 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 la metodología va a ser la siguiente. Eh, a través de la, la aplicación que estamos usando, ahí, tiene una manito, que indica que, pregunto, o bien escribe, pues. Vamos a estar, yo, yo voy a estar haciendo mi presentación, que es una recapitulación, que digamos, es algo general. Y, este, y a lo largo de todo eso, pues, vamos, vamos a dejar este espacio para, para, si es posible, poder ampliar, ¿verdad? Ampliar lo, 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 lo que hemos, digamos, captado de información, sumado a un poco de experiencia, ¿verdad? Y, 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 y por ahí vamos a arrancar, pues. Entonces, muchas gracias a todos. Eh, para que sepan, había más de 110 personas que se matricularon a través de la plataforma, 110, y estábamos esperando que alrededor de unos 40 o 50 más que nos hayan matriculado, pero sí, sí se van a conectar. Eh, el viernes pasado tuvimos un choque en el, en la plataforma. Hubieron más de 60 y algo de conexión, entonces no aguantó la capacidad, ¿verdad? No aguantó. Entonces, igual, este zoom también está limitado, tiene hasta, para 100 conexiones máximo, ¿no? Y, según nos indica el tablero, tenemos 52 conexiones. Ok. 52 conexiones. Entonces, ya para las 45, la semana pasada ya habíamos colapsado. Ve, tenemos 52 conexiones, la capacidad es de 100, entonces estamos a, a, a media capacidad, todos estamos bien, esperamos que no, no tengamos problemas. Bueno, yo sé que algunos que estén allá, digamos, en, en, en Cucarají, o también están en alguna comunidad, van a perder señales. Eh, y también se van a perder algunas cosas, pero lo que estamos queriendo hacer ahorita es grabar, estamos grabando la, 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 el curso. O sea, está grabando, a través de, de, del mismo zoom se está grabando, y también se está haciendo también la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Entonces, vamos a tener opción, pues, para revisar nuevamente si se me escapó algo ahí. La presentación se les va a mandar también a los... Al grupo. Al grupo, la presentación. Igual pueden hacer consulta a través de la presentación. Algunas respuestas posiblemente no van a caer ahí nomás, porque tal vez está fuera del alcance del conocimiento de algunos de nosotros. Pero sí, créanme que nosotros vamos a hacernos correr a, 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 a conocedores del tema, y va, y va a retornar, pues, la respuesta. O a como, a como hemos querido. Pues, el grupo ha sido muy dinámico. Yo creo que en ese grupo están más de, más de 100 personas. Me parece que contamos 96, pero se siguen ingresando más. Y entonces, es entre que, pues, aprovechemos ese espacio para intercambiar conocimientos sobre el cocotero, sobre algunas problemáticas que tengas ahí. Ahí hay que plantearnos, ahí vamos... Yo creo que hay mucho conocimiento ahí, y va a haber mucho conocimiento después del curso. Y, y esa es la idea, pues, de este curso, pues. Que fortalecamos conocimientos, que fortalecamos este, este rubro, que lo hagamos crecer más. Eh, posiblemente, digamos, que hay bastante coco en el país, pero todavía hay poquito, pues. Para, para, digamos, la, si la parte industrial comenzara a crecer, como va poco a poco, eh, con lo que tenemos todavía no, no, no damos abajo. Entonces, este, de ahí que pensando hoy en día, ahorita, en fortalecimiento de capacidades, en abrir, digamos, expectativa de la gente que puede invertir, digamos, como, en siembra de coco, en impedimientos y cosas así. Y, entonces, esa es la lógica también del curso. Entonces... Hay algo que se me estaba olvidando, y es el asunto de las inscripciones. Lo vital de estar matriculado con los CLIN, es por efectos del certificado. Si usted que está interesado en recibir su certificado, tiene que matricularse. Y la forma de matricularse, ya está subida en la página de INTA Caribe Sur, que es a través de un enlace, verdad, de un formulario, o hay un número de teléfono de WhatsApp para que usted envíe sus datos, y a través de ahí, nosotros le hacemos también la matricula. Entonces, es indispensable estar matriculado para poder optar al certificado. Todos los que forman parte ya del grupo de WhatsApp, están confirmados que están matriculados. Así que, si ustedes reciben los mensajes, reciben los links, es porque usted está oficialmente matriculado. Entonces, si usted todavía no está matriculado, tiene esta semana todavía para matricularse, porque todavía faltan los encuentros posteriores. Y, este... Pero sí, háganlo si está interesado en recibir el certificado. Es uno de los requisitos para el certificado. Bueno, siendo esa... Nuestra metodología de introducción protocolo, nos pasamos directamente a la presentación. Así que, no se nos pierdan ya. Gracias. 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 Ok. Entonces, ¿cómo va a comenzar la presentación? Una presentación prácticamente que habla sobre el contexto actual del cocotero. Obviamente, pues, el cocotero es un rubro con gran potencial, como lo he mencionado. Sus múltiples usos, tanto para el consumo fresco como para el procesamiento. Prácticamente toda la planta en sí tiene un potencial para su explotación, para su aprovechamiento. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso, del contexto actual del cocotero, pues. ¿Quién está grabando la presentación? Nadie. ¿Por qué no está superando? Aquí comenzó, estamos afinando ahí un poquito la... No sé. No se trage las tres. No. 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 N code es algo como para el futuro del cocotero. No. No. El pesanteги no deeper most λέit ste consultamos un libro. No. AL No. No. Por el que acepte este question como la propuesta. Esaola 1 de esto en el la copying. No. No. Gracias. Gracias. Vamos a hablar un poco del cocotero. El cocotero es una palmacia, una palmacia perenne puede vivir entre 70 a 100 años, esa es la media de vida útil de un cocotero. Sin embargo, pues en las costas, digamos, donde han crecido las especies más primitivas, pues encuentran palmeras hasta de 200, hasta de 300 años, pues, según datos. Esta palmera es de tronco único, no tiene capacidad de rebrote, sus raíces son, digamos, adversticias, tienen que alcanzar la distancia, es una de las pocas especies que se adapta bien a suelos salinos, tiene gran capacidad para adaptarse a suelos salinos, pero también tiene una elasticidad de adaptación y obviamente eso ha ocasionado algunas variantes, digamos, en ella, que es lo que nosotros denominamos variedades. Entonces hay unas que ya han surgido ciertos cambios y su comportamiento no es similar a las que ya están, digamos, adaptadas a zonas costeras, sino que se han, digamos, desplazado un poco más hacia el centro del continente, a lugares semáticos. Vamos a mencionar algunas de ellas que hoy en la actualidad se están, digamos, explotando, digamos, ya para fines comerciales. Sí, por favor. El tema del origen del cocotero es todavía un tema de discusión baja. Se mantiene que el sureste asiático es el punto de origen, prácticamente es donde se denomina que está el punto de origen. Y la forma en que se dispersó, digamos, el cocotero fue a través del barbas. Viajó una noche de coca. Y esta se alojó, digamos, en algunos sectores de Asia. Y que de ahí se da origen, pues, al coco del Pacífico. O sea, nosotros se alojaron en las costas del oeste africano. Y este origen al coco que nosotros le llamamos el coco del Atlántico. Esos son los dos, digamos, los dos cocos que dan punto de partida a las variantes que hoy conocemos. Bueno, cuando me refiero a variantes que esos dos cocos, una vez que se comienzan a dispersar, sea por el hombro o por la misma naturaleza, llegan a un punto distinto. Ellos comienzan a tratar de adaptarse. Y para tratar de adaptarse, pues, tienen que crear cambios. Entonces, esos cambios los comenzamos a ver en frutos más pequeños, frutos más grandes, plantas enanas, plantas altas, hojas largas, hojas cortas, mayor producción de hojas, menos producción de hojas. Es un mayor crecimiento de raíces, etc. Esas variantes, pues, eso es lo que nosotros le denominamos luego variedades. Entonces, pero su punto de origen parte de ahí, ¿verdad? Parte de esta isla del sureste asiático y ahí comienzan a dispersarse al resto del mundo. Esa es la teoría más respaldada que hay hasta la fecha. Los africanos, pues, todavía plantean su teoría y los americanos igual, ¿verdad? Que ellos son un centro de origen del cocotero. Pero en la actualidad, pues, se maneja que es del sureste asiático. Es, digamos, la teoría más, digamos, con más peso en la actualidad. Y como les mencionaba, pues, de acuerdo a su distribución, el cocotero existe en dos líneas, dos líneas primitivas, que es el coco del pacífico, que es el que se alojó en el sureste asiático, y el coco del atlántico, pues, que es el que se alojó en el oeste africano. Son los dos, digamos, las dos líneas de coco que dan origen a las variantes que hoy conocemos, ¿verdad? Hoy conocemos coco de enano verde, coco de enano amarillo, coco de enano dorado, un montón. A eso le llamamos nosotros variedades, ¿verdad? Pero estas variedades o estas variantes surgen de estas dos familias, pues, del coco del pacífico y del coco del atlántico. Esta es la producción de cocotero en el mundo, pues, Indonesia, Filipinas, la India, son, digamos, los mayores productores de coco del mundo. En América, pues, Brasil es el que más peso tiene en la producción de cocotero, una gran producción de cocotero. México es otro gran productor de coco en América, ¿verdad? Nosotros ahí no aparecemos en la producción, es muy poco lo que producimos de coco, igual a Honduras. Y, pues, precisamente porque hemos mantenido el coco, digamos, a nivel de patio, a nivel para ornamentos y en pequeñas plantaciones, pues, todavía no ha habido una explotación significativa de coco. Es muy poco coco lo que tenemos en el país. Entonces, no aparecen en esas estadísticas. Pero por ahí está Asia, sigue siendo el mayor productor de coco. Es como el 80% de la producción mundial de coco está ahí. Y en América, pues, Brasil y México son los que representan la mayor producción. Bueno, pues, el consumo, ¿para dónde va dirigido todo ese coco? Asia, pues, en este caso China, es uno de los mayores consumidores de coco. Es prácticamente el mayor consumidor de coco. Estados Unidos, otro gran consumidor de coco. Y Europa, pues, Europa consume mucho coco. Generalmente, el consumo de coco por parte de estos países es a través de aceite, de pulpa deshidratada, pulpa congelada, crema de coco, y en menor cantidad después el tema del agua. El consumo de agua de coco es todavía muy poco. En Europa, sí se consume bastante agua de coco, pero más en los países, digamos, árabes, en Egipto, en Arabia Saudí, todos esos lugares es donde más se consume el tema del agua. Lógico, son lugares desérticos y con mucho dinero. Entonces, en vez de consumir agua, ni en Europa están consumiendo agua de coco. Casi por ahí está el mayor mercado, el tema del agua de coco. Pero los otros países que consumen, digamos, los altos volúmenes de coco, es China, Estados Unidos. Ahí va a estar el mercado más fuerte. Bueno, como les mencionaba, pues, las variantes que hoy conocemos de cocotero son tres. Bueno, en realidad son dos, las variantes de cocotero, los cocotos gigantes y los cocotos enanos. Y obviamente de esto se derivaron ahora los que conocemos como los cocotos híbridos. Pueden ser híbridos entre enanos, pueden ser híbridos entre gigantes, o híbridos entre gigantes y enanos. Ellos son opcionales. Ya existen opciones de híbridos aquí en Nicaragua, y prácticamente en toda la región centroamericana. Se comentó mucho de un híbrido que se llama Maipan, que es un cruce entre un enano y un alto. Pero hay un montón, pues, de cruces. Hay un montón de híbridos. Ya los centros internacionales que se dedican a la investigación y mejoramiento genético de cocotero, pues, tienen definido algunos híbridos para distintos fines. Nosotros producimos un híbrido en Nicaragua, que se llamaba Maipan, y también otro que se llamaba PB111, pero el objetivo era para hacerle frente a enfermedades. Era una enfermedad que venía arrasando con el cocotero desde Florida. Y entonces, la idea es eso. Un poco, nosotros le llamábamos Maipan, que era un alto de Panamá con amarillo de Malasia, y era buscando la resistencia a una enfermedad, fue que era una enfermedad del amarillamiento letal de cocotero. Por ahí se orientó la formación de híbridos. Sin embargo, las mayores áreas en el mundo están casi destinadas a la producción de cocotero en alto. Trabajan en altas densidades, fácil de manejo para la coseta y todo eso afecta. Entonces, más o menos esa es la variante que hay, cocotero enano. Obviamente dentro de los cocotero enano hay una gran diversidad, pues hay altos del Atlántico, altos del Pacífico, altos de Ranel, un montón, hay un montón de cocotero enano. Igual en los cocotero enano, pues nosotros aquí en Nicaragua lo que tenemos son alrededor de siete variantes de coco, entre alto y enano. Teníamos nueve, pero dos se perdió para siempre. Entonces, son siete las que existen. Eso lo vamos a borrar un poco más adelante. Si tienen preguntas, pueden hacerlas a través de los grupos de WhatsApp. Su bien está recepcionando los mensajes. Si tienen preguntas, entonces yo aquí lo abordo. El nombre del coco todavía se plantea dos teorías del nombre, porque se llama coco. Entonces, se asume que exploradores en portugueses fueron los que le pusieron el nombre a la palmera y fruto del coco le pusieron eso. Pues en sus viajes ellos relacionaron los tres agujeros que miran en el coco. Hoy temprano me preguntan ¿y por qué el coco tiene esos tres hoyos? Cuando el coco tiene tres hoyos, pues asociaron eso cuando lo ponían así a un espanto que ellos le llamaban el coco. El coco te va a comer. Entonces, por eso asumen que se le puso así al fruto. Eso trae agujeritos, pues prácticamente son como el punto de conexión del fruto con la planta. Es tipo el corto umbilical, donde viene la absorción de la translocación de los nutrientes de la planta al fruto. Y obviamente también ahí esos son puntos donde se generan unas hormonas para que se dé, digamos, el desarrollo del embrión y todos esos aspectos y por donde germine. Entonces, ese es el objetivo de esos tres puntitos. No solamente es para ver esos tres puntos bonitos ahí, tienen su función fisiológica, que es prácticamente eso. Entonces, esa es la teoría que más, 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 más se puede encontrar en, digamos, en el internet, que por qué se llama coco. Se asume que estos exploradores compararon el roto, el pelo del coco, pelado, con esa, con esa teoría del coco. Un espanto, pues. Sobre los requerimientos del coco, estos son los requerimientos generales, no quiere decir que fuera de estos rangos no se pueda cultivar coco. Y aquí, y aquí que vamos a hacer el paso y nos siguiendo. La necesidad de producir alimentos nos ha hecho que nosotros establezcamos cultivo en lugares donde no deberíamos hacer cultivo, ¿va? Y obviamente eso se va a seguir haciendo. Por ejemplo, en Qatar, digamos, la gente está sembrando arroz, en suelo supersalino. El arroz no se va a comportar bien en suelo salino. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Crearon un programa de mejoramiento genético en arroz para cultivar arroz en suelo salino. Obviamente, eso lleva tiempo, ¿va? Entonces, igual ha sido con el cocotero, pues. Los primeros cocos llegaron a través del mar y se alojaron en las costas del mar, en las costas, en las playas, pues, se alojaron ahí y comenzaron a crecer los cocos. Obviamente, esos puntos son lugares donde hay mucha sal, la playa del mar. Entonces, el cocotero es una de las pocas especies de plantas que requieren de sodio y cloro. O sea, sal, pues. Requiere, o sea, la mayoría de las plantas, el sodio y el cloro son tóxicas, menos las plantas que crecen en las costas, en el caso del cocotero. También ahí reciben mucha luz. Entonces, ella tuvo que crear ese mecanismo para tener un proceso de fotosíntesis muy complejo y por eso es que requiere mucha luz. ¿Ves? Igual sus raíces, ¿ves? Sus raíces tuvieron que crear esa capacidad para no solamente quedarse en las costas, sino también expandirse un poco más allá hacia la selva para poder requerir algunos otros nutrientes que no estaban disponibles en las costas. Entonces, eso hace que sus raíces también se expandan tanto. Entonces, los requerimientos que vamos a abordar ahorita son los requerimientos generales, lo que le trato de decir es que no es camisa de fuerza que en ese rango de condiciones que se tiene que comprar, ¿verdad? Nosotros venimos y a través de intercambio de conocimiento creamos condiciones artificiales, ¿verdad? No hay sal, entonces venimos y compramos sal y incorporamos sal. Que alguna gente empíricamente lo hace, pero sí, es correcto lo que están haciendo, ¿verdad? Y por eso pues mejora el sabor del agua y todo eso, no estaban equivocados los abuelos. Sí estaban, no es cierto, pues la planta de compotero requiere mucho sodio y cloro. Entonces, las precipitaciones que se requieren generalmente son de 1.500 milímetros. Prácticamente en Nicaragua el único lugar donde no hay esa cantidad es un corredor seco. Es el único lugar donde caen menos de menos de 900 milímetros. Es el corredor seco. Entonces, sembrar este coco en el corredor seco en Nicaragua sería muy arriesgado por la falta de agua. Pero después el resto del país, el resto del país, tanto Costa Caribe, tanto Atlántico como el Pacífico, puede sembrar coco sin ningún problema. Ese es el requerimiento. La distribución de la ayuda es muy importante. O sea, el requerimiento son 1.500 milímetros, pero si caen de un solo pues la planta va a absorber lo que puede en ese momento. La distribución es bien importante. Dice el Tima que son más o menos unos 130, 150 milímetros por mes lo que se debería requerir para que la planta produzca de forma muy satisfactoria. Para que produzca de forma muy satisfactoria. Bueno, hacen una preguntita en WhatsApp, ya la llevo en mente, que cuál es la variedad más precoz en la producción, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese punto y ahí la vamos a contestar. Muy buena pregunta. Entonces, siempre con los requerimientos, la lluvia, prácticamente no hay lugar en Nicaragua, solamente el borrador se escondeca en menos de 1.500 milímetros. Entonces, prácticamente podemos sembrarlo, hay muchas opciones para sembrar en el país. Todo el litoral pacífico, el litoral atlántico, centros, norte y río San Juan. Entonces, es bien amplio. Entonces, el tema de la intensidad de luz requiere mucha luz, prácticamente no tolera estar bajo las sombras, requiere prácticamente una insolación enorme, más de 2.000 horas anuales, eso es bastante luz. Horas luz, horas luz desde que comienza a salir el sol hasta que se pone. Es una planta que requiere de luz constante, que son una de las limitantes a veces en, digamos, algunos puntos de la Cota Caribe Sur. Por ejemplo, en el sector del Rama hay muchas horas de melvin, muchas horas de un lado. Si yo entro al satélite a través del satélite de este de Google Map o de Google Earth, yo entro ahí y ubico el satélite en el Rama, eso es gratis, no crean que no tenemos pagado el satélite para estar viendo, es algo, es gratis, yo lo ubico, siempre el Rama está nublado, ese sector de ahí, el Rama, el Rama, este, cucarajil, etcétera, está nublado, entonces eso a veces limita un poquito la capacidad de la planta para, para producir, entonces, si está un poquito nublado y todavía tenemos muchos árboles, pues entonces ahí ya tenemos más sombra y menos hora luz, entonces la planta es menos eficiente en la producción, entonces, esto a la hora que vayamos a sembrar un cocotero hay que tomarlo en cuenta, la intensidad lumínica, aquí tiene que haber mucha luz, por eso también se recomiendan en la siembra de tres bolillos, para tener más disposición de luz, en el caso de los suelos, pues no es camisa de fuerza, yo se lo pongo ahí pues para tomarlo en consideración, si es importante que sean suelos profundos, si viven cerca de una costa, pues bendito Dios, tienen digamos las condiciones óptimas para coco, es un medio natural, prácticamente es su hábitat, si no estamos cerca ahí y viven cerca de un lugar donde hay un río, pues también es un lugar donde la planta se va a adaptar muy bien, va a tener suficiente agua, suficientes nutrientes, a excepción de sol y cloro, entonces vamos a tener que buscar fuentes de fertilización donde podamos suministrar ese requerimiento digamos nutricional que va a estar carente, sol y cloro, sal, prácticamente eso es sal la temperatura pues temperatura de 27 grados pues es un clima tropical, en sí el coco es un cultivo tropical, entonces prácticamente él va a crecer en un lugar húmedo con alta temperatura, bastante luz solar, entonces de 25 hasta 25 o 27 grados es la variante ideal para el cocotero, puede tolerar digamos baja hasta 21, no quiere decir que el coco se va a morir, no es que se va a morir, sino que lo que va a hacer es un mecanismo de tener la producción un poco, es un mecanismo natural en todas las especies que cuando sufrimos un estrés pues la parte reproductiva hace un cese, hace un cese porque procrear o engendrar algo, digamos en este caso ello es un fruto, un fruto es generado, nosotros lo tenemos para beber coco, para comernos la carne, pero en realidad la planta lo hace para perfectar la especie, no lo hace con otro fin, entonces cuando esté estresada mira que no es conveniente, porque su generación que viene va a venir con algún trastorno producto del estrés, entonces hace un cese en la producción, entonces se bajó la producción, sí bajó la producción gracias al mecanismo que la planta tiene para generar digamos crías sanas, podemos llamarle así, sería el fruto, puede ser mía, entonces puede tolerar baja hasta 20 grados, ya de ahí comienza a haber un choque y máximo hasta 35, y ahí comienza un estrés calórico, la humedad relativa, 60% del mínimo, como les digo, eso funciona, digamos, una humedad más abajo de eso solo se da en el corredor seco de Nicaragua, nuestro rango de humedad en el país, digamos, donde obviamente vamos a ver el coco, Río San Juan, Costa Caribe, Pacífico de Nicaragua, andan entre 60 y 70, entonces no tenemos inconveniente en ese aspecto. Sí, sí, ahorita. Bueno, tenemos una pregunta, ¿cuáles son las horas de mayor aprovechamiento del copo? La hora, pues prácticamente la planta absorbe, o sea, la planta, miren, pases de proceso, viene la planta a las primeras horas de la mañana, ¿por qué? Porque cuando el sol es muy excesivo, la planta también va a tener que crear un mecanismo de cerrar su vestón. ¿Qué es lo que sucede? En las primeras horas de la mañana, cuando el sol de la mañana, pues viene el sol de la mañana, digamos, entre las 6 a las 10 de la mañana, él viene y, digamos, comienza a hacer su proceso de fotosíntesis, más eficiente, pero como cualquier mecanismo, tiene que tener también un receso para poder asimilar todo lo que hizo en la mañana. Entonces, generalmente a mediodía, el sol de mediodía, digamos, de las 11 a las 2 de la tarde, ella está en un cese, se retoma, está procesando todos los azúcares producto de la fotosíntesis y entonces ahí hay un cese y después lo vuelve a reactivar. Eso es prácticamente en todita la especie tropical, casi generalmente se da eso. Es un mecanismo para hacer más eficientes su fotosíntesis. Entonces, la primera hora de la mañana es donde más, digamos, más se aprovecha y generalmente las horas de la mañana es cuando más está nublado, pero eso ya no lo podemos controlar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sí controlamos nosotros? Uno, que la siembra esté diseñada en un aspecto de que ellos no se den autosondas. Pues esa es la recomendación de sembrada tres bolígues. Esa es una de las recomendaciones. Dos, si se nos ocurrió sembrar bajo un sistema con árboles, tengamos claro que tenemos un sistema bonito, pero va a haber menos producción de coco, eso es seguro. Porque va a haber sombra, va a haber sombra de los nublados y sombra de los árboles. ¿Qué es el aspecto de un sistema aeroporestal? ¿Podemos hacer sistemas aeroporestal con coco? Sí podemos, sí, pero tengamos seguro que va a haber menos coco. El sistema en sí posiblemente sea muy rentable el sistema porque vamos a tener madera, leña y etcétera. El sistema como tal sigue bueno, pero menos coco. O sea, compenso, va. Produzco menos coco pero genero leña y todo eso. Al final el sistema sí renta. Pero si me voy a dedicar solo a coco, tengo que sembrar solo coco, así como parece en esa imagen. Pero el coco en pleno, como se hace con la palmaticana, la palmaticana en pleno. porque igual es que todas las palmáceas son así, pero en el caso particular del coco es todavía un poco más exigente que la palma. La palma africana o la palma americana o el libro que producen ahí. Requiere bastante, bastante sol. Bueno, eso es algo sobre el coco, el enfoque que le damos nosotros siempre es el aprovechamiento del fruto. Es lo que queremos sacarle provecho, va. Y aprovechamos desde la cáscara para la fibra, la concha para carbón, el agua obviamente para el consumo, para embotellar el agua. Ahí miro que está conectado Fabio, Fabio tiene ahí un emprendimiento con agua de coco, entonces él puede dar mérito de esa experiencia. Y la pulpa, obviamente, la pulpa puede ser la pulpa destinada para la producción de aceite, puede ser la pulpa destinada para la producción de crema, puede ser la pulpa destinada para para pulpa deshidratada, la pulpa congelada para la heladería, etc. Entonces, hay un montón de usos, el agua de coco para consumo, así, eso ya me decía, también para medios cultivos, para enraizadores, etc., 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 o sea, son múltiples, para elaboración de concentrados, son múltiples los usos del cocotero, ¿va? Y ahorita en el país, pues, están las condiciones porque no hay, digamos, una gran industria cocotera. Cuando hay una gran industria cocotera, a los emprendimientos les cuesta un poco más, porque la competencia es complicada, entonces, pero ahorita no hay nada de eso, entonces, es una posibilidad actual que hay para el coco, qué provecho se le puede sacar, hay una gran demanda para la fibra de coco, enorme, de hecho, de hecho, importamos fibra de coco, pero la importamos en presentaciones muy detalladas, hay una empresa que trae para los hortaliceros fibra de coco, ya composteada, pero prensada, y es carísima, pues, la trae cara porque viene importada, parece que el coco la fibra la preparan en África, pero la empresa que la procesa es en Dinamarca, tiene el composteo, lo más seguro es que lo hace en África, pero viene el consejo de una escaneja, ya lo viene aquí como un sustrato, un sustrato especial para hortaliza, carísimo, entonces, hay una demanda por los hortaliceros, de hecho, nosotros no han demandado fibra de coco, pero no tenemos todavía, digamos, esa, ese alcance, al menos ahorita, cuando no hemos llegado a meternos en hielo, precisamente este curso va a obligarnos a nosotros a mejorar el tema de la producción y aprovechamiento del coco, precisamente para eso se trata, de hecho, el curso se diseñó primeramente para técnicos, para nuestros técnicos, y obviamente para algunos productores, pero tuvo buena aceptación, pues, y prácticamente es lo que estamos dando ahorita, entonces, el fruto pues prácticamente eso, el enfoque principal que le damos a nosotros, donde le ponemos énfasis, en la actualidad lo que hacemos es pelamos el coco, lo tiramos, quemamos la cáscara, sacamos la carne, el aceite, botamos la concha, la quemamos, el agua y el resto lo botamos, prácticamente estamos aprovechando, digamos, muy poco de él, pero así tiene que ir, tiene que ir avanzando. ¿Qué efecto tendría el coco asociado con cacao? El efecto sería el siguiente, uno, ambos van a competir por potasio que está en el suelo, digamos, va a ser el elemento que en los primeros años no lo requieren tanto, pero cuando ya estén en producción sí lo requieren en grandes cantidades ambos cultivos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que incorporar más a mi planta de nutrición más potasio de ese suelo, eso es seguro, segurísimo. ¿Ves? Potasio. Porque van a competir y ahí el ganador va a ser el coco porque sus raíces son más grandes, más invasivas, más eficientes, etc. Dos, ambos comparten un problema común que es la tictótera. O sea, más tictótera palmígora. Nosotros le llamamos, en cacao le llamamos mazorganera, en el coco le llamamos, le decimos otro nombre, en palma le llaman codrizón de cojol. ¿Ves? Entonces, ahí compartimos ese problema. No es que va el cacao enfermar el coco, no es que el coco va a crear condiciones para que el cacao se enferme. No es que no se pueda, hay que hacer un buen diseño. Lo más seguro es que vamos a tener menos producción de coco y menos producción de cacao, pero la suma de ambos, porque vamos a tener dos ingresos del sistema, la suma de ambos va a ser, digamos, beneficiosa. sí se da, sí se da. O sea, en un sistema diversificado o multiversificado, digamos, en fincas, en fincas variadas, digamos, en fincas como la que tiene el amigo Edmund Hudson allá en Luque, que tiene un trotales por todo, es un buen, es una buena opción para asociar. Si recomendamos nosotros hacer un buen diseño, por ejemplo, nosotros teníamos un surco de coco y lo tenemos, tenemos una plantación de esto así, un surco de coco, cuatro surcos de cacao. ¿Con qué concluimos nosotros? Que sería un surco de coco, seis surcos de cacao, seis a ocho surcos de cacao, otro surco de coco, seis a ocho surcos de cacao. Con esas distancias sí es más eficiente la producción. Y lo otro, incorporar en el plan de nutrición una buena fertilización con potasio. Aquí se vende como muriato del potasio, le llaman MOP, M-O-K es muriato del potasio, o le llaman K-C-L alguno, K-C-L, es lo mismo, es muriato del potasio. O doble 060. O doble 060. O doble 060. ¿Qué es lo importante de la fertilización potásica en la zona? Pues que lleva cloro y el coco rete de cloro. Entonces, y aparte ya también un poco de sodio. Entonces la fertilización con doble 060 es buena, es buena, pero hay que hacer las IVA, hay que saber cuánto eso existe en tablas vamos a ver si compartimos una tabla cuánto por cuánto fruto y cuánto extraigo de nutrientes entonces así tengo que incorporarle porque si no va a ver lo siguiente va a haber frutos más chiquitos menos frutos y cuando miremos la producción es pésima pero es por eso porque están sacando todo el potasio todo el potasio lo está sacando el coco que lo estoy vendiendo y el sacado entonces hay que incorporarlo incorporarlo a través de nutrición el poco como lo mencionaba un mono un mono eje un tallo único si lo de capito no hay retoño no encontramos un tronco de coco con retoño pero en realidad era una orquídea que estaba creciendo entonces no retoña fue hasta 18 metros pero hay lugares donde hay poco súper más alto pero la media que se maneja con 18 metros que se maneja de hecho hay poco hay algo que se miran desde que va entrando a la bahía unos pocos enormes son medirán como algunos 25 metros posible pero en la media es 18 metros es la media que se maneja que crece el tronco de un poco porque lo que se habla es de la media general entre cocos enano y alto esos cocos gigantísimos que están ahí en la bahía del lupin pues supongo que son del alto del oeste africano lo que le llamamos otro poco curioso esos son enormes son altísimos pero los cocos enanos que van a crecer obviamente no no van a crecer pues cuando hacen esa media es 18 metros lo que se ha estimado que es la altura de los cocos cuál es la variedad de coco más recomendable para la producción de aceite hay una pregunta sobre la variedad de coco más recomendada para la producción de aceite vamos a llegar a la variedad ya tenemos dos preguntas sobre variedad las vamos a responder claro en el tema de la floración de cocotero el poco tienen los dos los dos sexos digamos una misma inflorescencia no le pongan mucho mucho énfasis al término técnico lo que necesitamos saber que él produce la flor masculina y la flor femenina en una misma inflorescencia las pelotitas que se miran siempre a la base de la inflorescencia son las flores femeninas y la espiguita que parecen coros pues esas son las flores masculinas pues sucede lo siguiente las flores masculinas abren antes que las femeninas o sea el macho anda anda listo para disfarzar su polen antes de que la hembra esté receptiva es algo natural es algo natural eso es un diseño que hace la naturaleza con estas plantas de polinización cruzadas le llaman planta lógana es la razón del coco va lo hace así porque ella diseñó un sistema de apareamiento al azar para crear fuente de variación y así tener una respuesta ante cualquier cambio climático eso es la naturaleza en la naturaleza así se diseña entonces en las explotaciones ocurre lo siguiente cuando la planta está sufriendo un estrés generalmente esta influencia son muy sensibles al estrés calórico alta temperatura nos pueden provocar de que tengamos plantas androestériles así le llaman plantas que el polen estériles no es lo que cae es polvo pero no fecunda nada si no fecunda nada prácticamente no vamos a tener frutos si no fecunda no hay frutos entonces de repente miramos que los frutitos comienzan a ponerse el piquito negrito comienzan a que ser un poquito y mueren caen abortados no hay fecundación entonces la flor la planta lo que hace es abortar eso porque viene una nueva floración cuántas floraciones ocurren va a variar de acuerdo a la especie pero hay una relación que por cada hoja viene una flor y esta puede ser desde 8 hasta 16 va a variar de acuerdo a la especie de 8 hasta 16 en el año o sea una relación prácticamente de un casi de una por mes podemos estimar así una por mes una flor por mes cuántos frutos puede haber por flor varía de acuerdo también a la variedad del estado nutricional pero más o menos se maneja que anda entre 7 y 12 7 y 12 hay unos que más va a decir pero yo he visto poco hasta 25 tengo poco es cierto lo que yo hablo de la media en una explotación ese es el dato que se da esperaríamos entre 70 y 100 frutos en el año hay lugares que hay hasta 120 y 140 frutos en el año por plan es ideal pero una vez que comenzamos una explotación o sea un aprovechamiento constante ustedes van a ver que eso va a bajar y porque creen que baja porque ya comienza la planta a perder nutrientes que ya no están en el suelo porque lo estoy exportando lo estoy removiendo o sea cuando yo cosecho un fruto me debo el agua me estoy llevando nutrientes desde el suelo y no lo estoy incorporando entonces cuando son explotaciones con tanto o sea corte y saco corte y saco estoy importando eso en los clientes o sea no está cayendo el fruto se no está pudriendo ahí entonces no se está devolviendo al suelo lo que lo que estoy sacando entonces esa es la media que se maneja de producción entre 70 y 100 frutos como les digo hay datos hasta de 120 a 350 frutos en algunas variedades hasta 250 me decías oye en alguno el verde local posiblemente va a echar un gajo hasta la de 50 no sé pero la media en general es la que manejamos nosotros 70 a 100 porque en explotaciones ya todo cambia cuando son explotaciones cuando me refiero a explotaciones cuando ya hay un aprovechamiento constante es un aprovechamiento constante o sea corto esta fruta el verde corta el siguiente y va contando entonces ese es el dato que maneja entre 70 y 100 lo que le mencionaba de las raíces pues son raíces fasciculares ya son raíces que prácticamente se extienden en la parte superficial pero crean un anclaje al final lo que quieren es crear un anclaje ¿por qué? porque el coco pues se adaptó o evolucionó para estar en las costas y sabemos que es lo que sucede en las costas fuerte viento, huracanes, tormenta, sifones, etcétera, etcétera, maremoto, etcétera, entonces lo que creó fue un sistema de anclaje muy muy poderoso de hecho es un sistema de anclaje súper poderoso para soportar esos golpes de la naturaleza se van a recortar, van a bailar, van a hacer para atrás, para adelante, pero va a estar muy difícil que un cocotero pues se arranque no quiere decir que no haya alguno que los huracanes los arranque, sí se da pero es una de las especies que más tolera ese tipo de condiciones, entonces por eso es que creó ese sistema de raíces y lo otro es extenderse para buscar los nutrientes que no estaban disponibles en las costas se extendían siempre detrás de las costas pues comienza la selva se extendían hasta esas grandes distancias para atorber esos nutrientes que estaban carentes ahí a la orilla eso es parte de su proceso evolutivo, es una planta que es muy eficiente en la creación de nutrientes de hecho entonces uno en la parte aeronómica productiva pues le saca provecho a estas plantas que son eficientes obviamente yo le incorporo manejo y va a responder de forma proporcional al manejo le invierto un peso, yo sé que me va a dar dos este valor que estoy dando es hipotético, no quiere decir que funciona así lo que les digo es que le meto manejo, me responde con producción no como alguna especie que ya está entopada yo le meto manejo a la piña y la piña lo que me va a dar es una piña más grande posiblemente es lo que me haría variar pero en el caso del coco es distinto, al elemento más nutriente y más manejo va a haber más frutos va a haber frutos más grandes, es esa proporción que nos beneficia bueno en el caso de la variedad de este coco como les mencionaba en Nicaragua hay siete variedades en algún momento había en la colección nueve bueno según los datos había en once, yo conocí nueve en nuestra colección nueve pero en la actualidad solo tenemos siete ya les voy a mencionar algunos, posiblemente algunos productores de coco digamos que tienen grandes áreas de coco y hacen algunos viajes a las islas caribeñas posiblemente han metido algunas variedades y se han combinado han visto otras variantes y de repente ese coco es una variedad nueva lo podemos decir, tal vez un híbrido natural o algo así no es pero existe eso, porque nosotros lo que tenemos registrada son siete variedades en estado puro estas variedades vinieron a través de un programa de mejoramiento de cocotero hace años, se fueron a instalar allá cucarajil algunas pues se incorporaron a planes de producción de semillas puras otros planes de producción de híbridas y ahí está esa colección pues, esa colección proyecto con el CIRAR y había un experto que estaba, yo creo que quedó en Nicaragua que era el que miraba esta vez este tema de los cocoteros entonces, pero ahí están pues esas colecciones como les digo, ahora si hay variantes porque algunos se hicieron de la variedad pero se la han mezclado, como una planta de polinización abierta se la han mezclado y la descendencia a veces ya es distinta pero existe bueno, ahí tal vez salió la foto pero este es algo del coco verde de Brasil esta variedad de coco ahorita ha tomado mucho interés por parte de las personas que están metiendo al mundo del cocotero es uno que es muy interesante una variedad que tiene resistencia a mareamiento letal de cocotero y también al anillo rojo que son dos enfermedades la primera fue una enfermedad que no se ha visto mucho aquí el anillo rojo sí ese sí se ha visto bastante bastante de hecho esta variedad es resistente al anillo rojo que es la que transmite el picudo el picudo al cocotero que se mete por arriba y esta variedad es resistente pero lo interesante de ella es que es una variedad que pues evolucionó vamos a decir la ralada no sé si es la correcta pero que se adaptó, digamos a lugares donde le llaman tierras de banco o sea, en las riberas de los ríos en Brasil es una variedad que sí es más eficiente en la absorción de luz porque parece que se adaptó o evolucionó a la parada correcta se adaptó a ese ambiente de los deltas del río Amazon entonces sí tolera un poquito de sombra un poquito se busca mucho por la calidad del agua un agua que tiene un rango de dulzura entre 5 y 7 o sea, es un agua muy dulce entonces para embotear agua de coco es una opción muy buena en la producción de aceite pues no produce mucho el rendimiento de frutos anda hasta 120 frutos nosotros tenemos unos descriptores de cocotero también aparece una web del inter pero las vamos a descargar y se las vamos a compartir al grupo eso ya está descrito esta variedad hay tanto los descriptores si no me equivoco anda a 120 frutos por planta esa es la media es un rendimiento bastante bueno es una variedad de nana como lo menciono resistente a esa dos enfermedades muy buen sabor de agua entre 5 y 7 grados o sea un agua muy dulce en la actualidad para la industria embotear agua de coco es donde más se utiliza en Colombia es muy demandada para la producción y el empaque de agua de coco también para la culta congelada por lo mismo es dulce en la producción de aceite no produce tanto aceite pero si se aprovecha también para aceite porque no produce mucho aceite por fruta pero como da mucho fruto entonces compensa en volumen eso es como la leche hay leche que tiene mayor rendimiento de sólido que otra de acuerdo a la raza yo creo que es la jersey que es una de las que más tiene grasa entonces producen con la misma cantidad de leche producen más que eso que las demás entonces igual pasa con el aceite entonces esta no es una de las mejores no es la jersey del coco entonces no produce mucho aceite pero si está destinada para la producción de agua y de pulpa congelada esta otra variedad es una variedad de malaza también es una variedad resistente a esas dos enfermedades de hecho se metieron a Nicaragua con ese propósito resistencia a amarillamiento de copotero y a niño rojo el sabor de dulzura un poco más bajo anda como 4 a 6 si no me equivoco 4 a 6 las pruebas que se le hicieron de azúcar también es aceptable para el consumo y embotellar agua de coco de hecho en Indonesia porque en Malaza porque es malayo pues ahí se embotella y se procesa para agua normal el fruto es un poco más pequeño tiene menos rendimiento de agua que el verde de Brasil pero en la producción de aceite es un poco mayor que el no es el mejor en producción de aceite lo interesante es que para la industria de copra tiene una copra casi el doble de grosor que la del verde de Brasil para la industria de copra o sea consumo de pulpa congelada si tiene muy buena acercación porque rinde bastante en la culpa este coco dorado en Malasia pues prácticamente nosotros aquí en Nicaragua le llamamos como el criollo pero más la gente del centro y del pacífico decimos el coco criollo todo el mundo pensó que era un coco criollo de Nicaragua el coco que se encuentra en la entrada a Managua en la entrada a Managua en un lugar que llamaban el focal ahí se miraban y ahí donde se vendían ahí en el paso la gente vendía vendía este coco cuando el huracán Mitch esa plantación prácticamente se perdió porque se anegó estuvo anegada si no me equivoco como unos 10 o 12 años pero algunos cocos interesantemente soportaron esa negación por tanto tiempo y ahí está ahí está eso es lo que la caracteriza a ella que es una variedad de una adaptación tremenda este coco lo he visto en huacos en plantaciones y por todos lados yo creo que es el que está más disperso en el país este coco dorado de Manasa su particularidad es que el agua es bastante agradable tiene una buena producción de agua de copra es muy mala prácticamente un coco para hidratar digamos para el negocio de agua se comercializa mucho de hecho es el que más se comercializa como venta de coco en fruto en Managua ese es el que te encontras en los semáforos que están vendiendo ese es el coco de clavar si 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 hemos mencionado lo del sabor del agua si yo sé que el rango es el de los grados de entre 4 y 5 o sea que lo que se tiene que identificar en él si yo tuviera este coco para embotellar agua o para vender el fruto es el punto de madurez es el punto de madurez las concentraciones de azúcar comienzan bajo por eso cuando están en coco tierno hay algo simplón y después se eleva las concentraciones de azúcar pero a medida que el coco va a comenzar a sazonar vuelve a bajar entonces esa curva va variando de acuerdo a la variedad entonces uno tiene que encontrar los momentos óptimos para la cosecha de acuerdo a lo que quiera si es para agua entonces uno tiene que identificar cuál es el punto óptimo dentro de esa curva para embotellar el agua entonces lo que sí se sabe es que la industria lo que demanda es 5 grados es el dulzor de agua ideal o sea que la gente no lo siente ni muy dulce ni muy simple esa es la media espándal para la industria 5 grados bueno este es el coco verde local un poco parecido al verde pero más chiquito un poco más de hecho es súper más chiquito es un coco chiquitito casi casi en evolución se lo invierte en pijibay es súper chiquito bastante dulce sabroso el agua de hecho en lo personal a mí no me gusta mucho porque es muy dulce me gusta el agua de coco un poco más más inflona a saladita pero sí en la mayoría de las personas que lo prueban es el amor del coco súper dulcisísimo para explotaciones no es tan bueno ¿por qué? porque requerir muchos cocos para una cantidad de agua que te lo pueda dar un coco verde así pero sí para fines ornamentales o para digamos de repente una bebida podría solucionar habría que valorar eso pero para fines comerciales y de explotación no hay ningún país que reporte la siembra en gran escala de ese coco hay una pregunta dice ¿influye? ¿hay algún problema en sembrar varias variedades de coco en una sola parcela? ok la pregunta es que si influye tener muchas variedades en una misma parcela como la finalidad que yo voy a hacer es explotación o sea explotación me refiero es cortar coco seco y vender coco seco cortar coco seco sacar aceite cortar coco y empacar para agua no hay ningún problema ¿dónde está el problema? que si yo quiero sacar semilla y esa semilla no me es digamos tan certero en mi información o sea yo puedo cortar una semilla o sea tener una semilla de un coco amarillo pero es probable que ese coco amarillo recibió el polen no sé de quién de todos los que están ahí entonces lo más seguro es que hay un híbrido natural que no sabemos cómo va a funcionar posiblemente ya no sea resistente posiblemente sea mala la producción o posiblemente sea algo fenomenal pero en el negocio de la semilla nadie se arregla a las probabilidades ya quieren ir a los certeros entonces uno o te compran coco puro o te compran híbrido ya definido o te compran híbrido ya definido entonces ese es el único inconveniente ok si mi explotación es agua de coco ocurre lo siguiente aquí va a haber posiblemente aquí voy a crear una discusión yo lo voy a plantear desde el punto de vista de mi de mi experiencia yo agarro coco y un montón de coco vengo y los mezclo y hay una variante de sabores increíble pero si es agua de coco pues no todo el agua de coco sabe igual entonces como van diferentes concentraciones de grasa porque el agua de coco también lleva grasa y van diferentes concentraciones de azúcar entonces como que me comienza a tener un desbalance raro entonces ¿qué fue lo que lo que hizo lo que hicimos nosotros para experimentar venimos y probamos lo que era doble estaba muy simple entonces le metimos de un coco más dulce y lo que hicimos fue como compensar eso le damos homogenizar el sabor ¿existe en industria? si existe lo ideal es tener un coco una línea de coco para evitar estar probando echarle de este más echarle de este menos lo ideal es eso tener una aglutinación digamos una sola línea de coco para un fin determinado ¿puedo tener distinto? sí puedo tener distinto puedo cosechar por separado también puedo cosechar por separado no es problema no es problema sí problema para la producción de semillas porque peor si se quiere certificar porque inmediatamente como a una especie lo vamos a hacer hay contaminación en la plantación o se define qué va a producir o enmascula entonces hay un costo que creo que hay necesario hacerlo enmascular sería que antes que salga que se dé la apertura de la inflorescencia uno la abre y elimina las flores masculinas de todas aquellas variedades que no van a ser las que voy a producir semillas pero es un trabajo innecesario considero yo un gasto innecesario que 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 si me voy a meter al negocio de producir semillas pues no no vale la pena este es el alto nosotros le llamamos alto de Panamá los mexicanos le llaman alto del Pacífico pues un coco alto de gran tamaño gran producción de agua enorme producción de agua nosotros le llamamos aquí en la zona galonero así le llaman por el gran tamaño este alto del Pacífico tiene una variante en Malasia de hecho es el mayor asesino dicen ahí el asesino más buscado Malasia por su gran tamaño y el gran tamaño del fruto entonces cuando la gente va a las playas de repente viene un coco a gran velocidad a esa altura digamos 18 o 20 metros y con ese gran tamaño le cae en la cabeza muerto entonces se estaban entiendo yo en Malasia estaban implementando algunas cuestiones de poner letrero donde estaban esos coco en la playa y dicen no se arrecueste aquí peligro inminente porque te cae un coco a ese a un solo entonces el problema con este coco es que es susceptible o moderadamente susceptible a mirojo la literatura dice que resistente o moderadamente resistente dice otra literatura pero en la práctica nosotros hemos visto que si es bastante sensible a nivel rojo como la mayoría de los coco altos tiene una gran producción de agua de hecho enorme un coco balonero le decimos nosotros una gran producción de agua produce menos frutos por recibo porque por el gran tamaño es un coco súper enorme igual en la producción de pulpa tiene una buena producción de pulpa porque es grande y en el rendimiento de aceite obviamente es mayor que los enanos entonces este es el alto de Panamá si lo utilizan mucho en lugares en las playas digamos donde están hoteles por su rápido crecimiento por su tamaño enorme para la producción de coco de agua pero bueno hay una pregunta que a los cuantos meses podemos cortar el coco para embotellar miren el estándar dice que es entre 7 y 8 entre 7 y 8 pero como les digo varía por varía por la variedad varía por la variedad ¿ves? entonces generalmente ¿qué es lo que se hace? se marca la la inflorescencia algunos marcan la inflorescencia evalúan cuál es el punto óptimo de azúcar para ellos porque puede variar ya les voy a explicar miren si mi plantación de verde de Brasil la tengo yo en un lugar digamos en en un territorio cerca del mar vamos a decir en el ram aquí en el ram aquí ok es probable que a los 6 meses es probable que a los 5 o 6 meses tenga la misma cantidad de azúcar de un coco que está alejado del mar a los 8 meses a los 8 meses concentró más azúcar en la menor edad que es entonces el promedio anda más o menos así 7 a 8 meses pero lo ideal es que ustedes prueben o sea marquen una cuando está la inflorescencia la marca y estén cortando un coco para estar probando y decir bueno en mi lote es a los 8 meses no se siguen guías así solo se meten y tomen referencia nosotros estamos dando una referencia 7 a 8 meses ellos lo que hacen es su prueba porque el nivel de azúcar va a variar como les digo su cercanía al mar su disponibilidad de luz y sus nutrientes pero ahí anda el estándar 7 a 8 meses 7 a 8 meses 6 meses hay lugares que lo hacen en 6 meses como les digo entre más cerca te dé la costa más disposición de sodio y flor va a estar más dulce a mejor edad pero al final lo que nos interesa nosotros es el azúcar ya cuando el coco tenga 5 grados es mi punto mi punto de cosecha ¿ves? es cuando ya la carnita está en mosquito le decimos que es fácil se agarra y es blando ese es el punto óptimo entonces bueno le mencionaba ahí las variedades de coco tenemos el amarillo de Malasia el enano verde de Brasil el enano dorado de Malasia el enano verde local tenemos otro enano que no lo mencioné ahí que le llamamos enano rojo de Camerún entonces tenemos 5 variedades de enanas aquí en el país 5 variedades de enanas verde del Brasil amarillo de Malasia dorado de Malasia verde local y rojo de Camerún ¿qué pasa con este coco rojo de Camerún en nuestra colección? es un coco que lo interesante de él es lo siguiente miren este coco rojo de Camerún o sea que es un coco de África lo que tiene es que tiene un grosor de copra o de pulpa enorme entonces él se tiene con fines de mejoramiento o sea si yo le doy coco rojo de Camerún para una explotación van a fracasar seguramente porque este coco como que está diseñado para sobrevivir no está diseñado para producir lo que hacen los programas de mejoramiento genético que aprovechan esa capacidad de producir esa copa tan gruesa porque es súper enorme el grosor y en producción de aceite es una barbaridad pero es chiquito es chiquito no compensa en producción entonces lo que se hace es para un sistema de cruce para un cruce o sea se lo voy a meter digamos al alto de Panamá para que el alto de Panamá me le dé tamaño y el fijar grosote copra no es que no funciona así de sencillo no crean que a la primera la pegan porque los cruce salieron así salieron digamos dos papás altos se cruzaron pensando que el hijo iba a ser más alto y salió el chapato eso es al azar si se dan algunos se fijan algunas características pero no siempre la que andamos buscando pero con ese fin que se tiene entonces de repente dicen ven ahorita tienen un coco ahí que chuchadito un coquito chiquito no sirve para nada sirve si para fines comerciales no sirve para nada de hecho no se lo recomienda a nadie que lo se llama para fines comerciales sirve para formar híbridos y generar nuevas opciones varietales es para eso que sirve y en el caso de los híbridos pues tenemos estos híbridos algunos ya lo conocen el maipa ese se comenzó a difundir bastante a través del INTA y a través de otros otros centros que se dedican a ese tipo de actividad en COC allá en la costa está otro que se llama este maipa es el cruce de un alto de Panamá y un amarillo en Malasia ahí en México le tienen con otro nombre ellos le llaman amarillo de Malasia con el alto del pacífico eso es irrelevante la definición del nombre porque puede variar en diferentes lugares lo que sí hay que mantener bien es que cuál es el papi y cuál es la mamá alto del pacífico este es un alto de Panamá con un verde de Brasil con un verde de Brasil es un coco interesante poco difundido en Nicaragua porque el programa cortó y no se dio tanta cobertura está otro que se llama PB121 que este es un verde de Brasil con un alto del Atlántico también un coco muy interesante súper interesante tanto así que se probó en África porque de ahí vino la opción para hacer el cruce y un inversionista este italiano nos compró 20.000 híbridos para entregar en el 2023 de hecho están en proceso de producción vamos a grabar unos videos de la producción del híbrido en pleno lo vamos a grabar la otra semana esto se me ocurrió ahorita ni yo me acordaba lo vamos a grabar para que miren cómo hacen el proceso ahorita eso se está haciendo en el rama donde tenemos una plantación grande de Brasil que son 10 manzanas entonces ahí ahí se está toda la plantación está destinada para la producción de ese híbrido entonces van a ver ahí cómo se hace la emasculación cómo también se está manejando el coco el coco verde vamos a hacer un videíto corto de unos 5 minutos muy dirigido la parte de cómo se emascula cómo se aplica el poling y todo eso yo creo que por ahí lo vamos a hacer vamos a también hacerlo en Facebook también podemos hacerlo para enriquecer ese aspecto otras dos variedades que teníamos aquí que lamentablemente se perdieron fue el alto de Renel y el alto de Tacnanán estos venían destinados igual para mejorar la producción de aceite pero lágrima que no pudimos conservarlo pero estuvo aquí los usos del coco pues como les mencionaba son múltiples ahí ya viene la creatividad y el interés que le pongamos si hay mucho mucho potencial para el coco para poder aprovechar casi cualquier parte del coco el agua la copra la pulpa la hoja un montón casi todo pues tronco pues también se aprovecha cuando ya dio su vida útil y lo tenemos que eliminar pues he visto un montón de cosas que hacen con coco pues que despertaría el interés ahí viene la parte autodidacta yo aquí yo aquí lo insto a que traten de enriquecer más su conocimiento a través de cita en internet nosotros les vamos a estar compartiendo algunos artículos obviamente pero si quieren ampliar pues ahí hay opciones y si encuentran algo interesante lo comparten al grupo igual todos necesitamos aprender un poco más la industria de leche y coco es muy buena de hecho la leche y coco la del aceite es digamos lo que más ranquea en el consumo aceite de coco y la fibra de hecho hay en en África en Camerún sobre todo muchas empresas de automóviles para contribuir con el desarrollo de estos lugares vinieron y dieron contratos para que la fibra de coco se utilizará para forros de los vehículos para los muertos así muchas están hechas con fibra de coco como una forma de contribuir a la economía de estos países en África y algunos de Asia la mayor producción de coco digamos del mundo está en manos de empresas no tiene manos de pequeños productores todavía en Nicaragua así es lo contrario la producción de coco está en manos de pequeños productores eso es bueno todavía porque da las pautas para que se dé un impulso al crecimiento económico local y que el surgimiento de nuevo emprendimiento entonces por ahí lo mismo si tienen coco pues ir pensando qué podemos hacer con este coco el carbón de la concha de coco es interesante todavía no podemos decir que vamos a hacer carbón activado de coco y lo vamos a vender a tal lugar no hay un mercado entonces también hasta eso tenemos que crear hasta la demanda ¿cuántos cocos secos podemos producir al año por planta? el promedio que se está manejando es de 55 por planta de coco seco de 55 ese promedio lo ando yo al día promedio estamos claritos del promedio hay plantaciones con buen manejo que te dan hasta 85 90 en el año el promedio actual es 55 en plantaciones con manejo moderado ¿a qué nos referimos con manejo moderado? su chapia y una fertilización básica solamente ya con manejo especializado estamos hablando con un buen plan de nutrición un buen plan de estímulo digamos las palmasas son muy muy eficientes como les digo a responder al manejo el uso de ácido hidroelico en las plantaciones aumenta la producción enorme eso significa una inversión amplia en palmas lo están utilizando en palmas y es súper efectivo en pijiballes también en cuota rica igual en coco pero obviamente es una inversión más pero igual compensa la tasa de retorno de las inversiones en coco son buenísimas 35% garantizadas entonces vale la pena ahí como lo mencionaba pues el aceite de coco la artesanía de coco es algo también que hay que hacer mucho énfasis no solamente enfocarnos a los aretes ni las chapitas habría que ver que otras cosas se pueden hacer con estos llaveros bueno ahorita a mí se me ocurren algunas cosas pero en realidad esto tiene que ser del surgimiento de la creatividad de los participantes ahí es donde tienen que surgir digamos todas estas ideas de repente al final del curso nos gustaría o al pasar del tiempo porque de hecho vamos a tener que crear cursos para fortalecimiento en algunos temas nosotros vamos a invitar a ustedes y de repente hicimos un contacto con digamos con un experto en un lugar nos va a dar una charla de 20 minutos tal día va a ser ahí está el link entonces con el pasar del tiempo va a ser muy interesante que digamos mira tengo un emprendimiento se me despertó la idea a través de todas estas conversaciones y todos estos intercambios y tengo un emprendimiento tal cosa eso ya va a ser satisfactorio para nosotros como funcionarios y como parte del gobierno que a través de nuestra de nuestra labor pues algunos estén emprendiendo ¿verdad? porque el crecimiento económico del país está en manos de estos emprendimientos ¿verdad? y ahí va lo que se crean son estos espacios para que se comparta conocimiento y se abran en mente para invertir digamos para invertir cuando decimos invertir no necesariamente tienen que ser grandes capitales ¿verdad? invertir tal vez en ideas invertir tiempo para investigar invertir tiempo para para arriesgar para innovar ¿verdad? más o menos ese es el propósito de esta labor y obviamente existen también otros mecanismos crear un emprendimiento y existen instituciones que de repente pueden financiar eso ¿verdad? no estoy diciendo cuáles son porque no sé entonces de repente vengo ahí y yo un crédito para pequeño negocio ¿verdad? entonces pero con algo se tiene que arrancar vamos a mencionar aquí algunas limitaciones que tiene el coco las más comunes en la producción de coco la más comunes plagas y enfermedades son muy comunes lo que se puede ver al lado derecho de esos cocos con esos digamos daños como que fueron rasgados generalmente están asociados a ACAR hace como unos 4 o 5 años alguien estaba interesado en comprar coco coco fresco digamos coco para agua y pedí una serie de características decía quiero que el coco se corte a los 6 meses que vaya libre de ACAR ese año y una serie de requisitos a que no vaya esquimado etcétera etcétera y yo me pregunté ¿y esto para qué? entonces el coco se iba a cortar el racismo el racismo iba a ser tratado con una espuma especial se iba a llevar en unos contenedores a 10 grados si no me equivoco eran 15 y eso se iba a llevar para Italia para importar a Italia y en Italia se iba a vender el coco en un hotel pero ellos no querían el coco en botella ni en lata que querían consumir un coco en el fruto pero querían un fruto estético entonces el ACAR ahí pues ya ocasiona un problema aparte que va a haber menos agua menos volumen mucho aborto el ACAR un problema súper súper serio lo que se mira al otro lado son afectaciones de amarillamiento letal de cocotero este amarillamiento letal de cocotero es algo que le llaman un micoplasma algo así el vector es un papalotito un papalotito Mindus Cruz si no me equivoco se llama pero no le ponga mucho énfasis a esos nombres complicados es un papalotito blanco el papalotito blanco llega ahí y y parasita le llaman un micoplasma le llaman algo como una bacteria con virus no sé pues la cosa que infecta pues a la planta y la mata comienza un amarillamiento brusco y muere amarillamiento letal por eso le llaman así amarillamiento letal que si existe en Nicaragua la variedad de coco denominada costa de marfil no solo las que les mencioné al menos que nosotros sepamos no quiere decir con lo que le estoy diciendo que no existe puede ser que alguien le introduje y nos reportó al menos nosotros no nos damos cuenta la que existe como les mencioné verde Brasil amarillo de Malasia dorado de Malasia verde local rojo Camerún alto del Atlántico y alto del Pacífico alto de René y alto de Tacna Dan pero lo que había lo que nos mandaban a nosotros eran de un centro que se encuentra en costa de marfil nos mandaban estas variedades ellos mandaban las variedades de costa de marfil las variedades puras pero en sí una variedad que se llama costa de marfil aquí en Nicaragua al menos reportadas no puede ser que esté alguien introdujo no sé yo les voy a compartir también un link para que entren a la base a la base de datos internacional de germoplasma de coque y conozcan todas las variedades que existan porque también suele pasar que le ponemos nombre a las variedades y también no existe esa variedad entonces yo les voy a conseguir ahí el acceso a los recursos genéticos de cocotero del mundo que es una colección que está en costa de marfil de hecho entonces ahí pueden entrar ahí eso es gratis para consulta ahí pueden saber cuáles son las variedades que hay si de repente quieren hacer una importación alguien que quiera meter coco ahí te sale y de repente vamos a conseguir la normativa de las normas técnicas obligatorias de Nicaragua Nicaragüense para importación de recursos genéticos vegetales de repente y a través del curso pues podemos colaborar de repente quieren una charla sobre normativas para la importación y producción de semil podemos hacer los contactos con los compañeros del ICSA para que nos den una sesión sobre eso pero eso está a voluntad del tiempo de ustedes nosotros tenemos todo el tiempo y la voluntad que quieran bueno y el aspecto nutricional como la plaga y enfermedad y el aspecto nutricional son los que más golpeen el aspecto nutricional en qué sentido en el sentido de que yo vengo cosecho al coco lo exporto porque lo venden entonces hay remoción tan severa de nutrientes que de repente comenzamos a ver algunos signos de generalmente nitrógeno y potasio son los más los más severos ¿verdad? fósforo no tanto fósforo no tanto pero sí potasio y nitrógeno eso es garrafal y obviamente nitrógeno y potasio pues van a afectar de gran manera la producción de hecho enorme enorme de hecho enorme bueno eso es lo que lo que les quería compartir espero pues que que esta que esta presentación pues haya haya al menos pues despertado la emoción ordenada o expectativa de cómo vamos a arrancar con este curso yo no soy experto en coco le estoy compartiendo unas generalidades un poco de la de la experiencia que ha tenido con el coco pero sí van a haber personas que tienen amplia experiencia y tal vez a ellos los bombardeamos con preguntas y que nos enriquezcan más igual cuando tengamos la conferencita mexicana muy buena porque están en pleno de hecho ya están viendo que México y Brasil son los mayores productores de coco en América y son los que están digamos en el apogeo México sobre todo más porque Brasil ya lo había sido y México tiene un programa en producción de cocotero que va para arriba pues esto va como espuma entonces muchas gracias por su atención gracias 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 ya tenemos dos años están estar trabajando en yendo en cuanto a lo que es el manejo verdad vamos a a compartir vamos a hacerlo algo algo bastante rápido verdad ya conocimos del cultivo conocimos sobre la importancia del cultivo yo creo que ya estamos convencidos del por qué debemos de establecer áreas nuevas o dedicarnos a este cultivo verdad como un sistema como un sistema nuevo de producción dentro de nuestra finca ahora vamos a ver un poco sobre el establecimiento es la otra parte más importante verdad que el establecimiento ya nos convencimos de que si el coco nos sirve verdad y que nos va a generar ingresos más con la demanda que tiene actualmente pues en nuestra región creo que es de de gran éxito entonces vamos a ver la parte de establecimiento vamos a compartirle voy a compartirle la presentación mientras nosotros vamos ok perfecto 12 12 y en la segunda parte Gracias. 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 Estuvimos viendo lo que son las variedades, algunas variedades que tenemos en Nicaragua y el origen del cocotero, ¿verdad? Cómo ha venido llegando a nuestras zonas, a nuestras costas, cómo está en manos de algunos productores y que decidir, ¿verdad? Qué variedades vamos a establecer en nuestras áreas de producción o en nuestra finca. Bueno, esto depende a la demanda de mercado. Actualmente en nuestra región, en la zona de Cucarajil, están demandando más el verde de Brasil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un buen mercado en cuanto a agua. Están comprando coco, están comprando el fruto para agua y entonces eso ha motivado a los productores o a las personas que quieren establecer coco a comenzar a decidirse por el coco verde de Brasil. Gracias. Gracias. Técnica y tecnología para el establecimiento de plantaciones de cocoteros. Es muy importante estar claro, ¿verdad? Qué significa una tecnología y qué es una práctica. La tecnología es un conjunto de conocimiento científico, prácticamente, podemos decir, de forma ordenada, ¿verdad? Que nos permite generar un beneficio en un sistema de producción. Puede ser una variedad, ¿verdad? Puede ser un híbrido. En el caso de los animales puede ser una raza, puede ser una máquina para fertilizar, puede ser un molino, una picadora. Esas son tecnologías como tal. Por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero establecer verde de Brasil. Esa es una tecnología. Usted está eligiendo esa tecnología como tal para sembrar. Alto de Panamá. Esa es otra tecnología. El dorado de Malasia es otra tecnología. Y así sucesivamente nosotros elegimos la tecnología que vamos a establecer. Práctica. Que es un conjunto de procedimientos y recomendaciones que hacemos para que esa tecnología tenga buenos resultados. Ahí en la imagen, ¿verdad? Podemos ver que está un anillado de brosa. Esa es una práctica. Cuando ante alguna persona lo que hacen es agarrar la hoja de coco, la botan y la desaparecen y dejan limpito. Ahora la cocotera y se ve maravilloso. Limpito totalmente. La nueva práctica te dice que hay que cortarla, hay que aplicarla en el pie en forma de plato para que eso mejore las condiciones de la planta, aporte fertilizante a la planta. Haga una mejor descomposición, un microclima. Para que los insectos benéficos comiencen a trabajar y a producir lo que son la materia orgánica. Y de hecho, la planta lo va a aprovechar. Entonces, estamos claros en lo que es una tecnología y lo que es una práctica. Son dos cosas muy diferentes que ustedes tienen que conocer. Selección y calidad de la semilla para la producción clave. Cuando nosotros vamos a establecer, tenemos que seleccionar la semilla. La semilla que vamos a establecer. Algunos vienen y dicen, ah, entre más grande mejor. No es cierto, señores. El fruto debe ser mediano, de buen tamaño, ni muy grande, ni muy pequeño, ¿verdad? En este aspecto, pues hay que considerar lo que es el estado fisiológico, la parte fitosanitaria y el procedimiento genético. Entonces, ¿de dónde procede prácticamente la semilla que nosotros vamos a utilizar para el establecimiento de nuestra nueva área? Cuando estamos en la parte fisiológica, acuérdense que el fruto esté maduro, ¿verdad? Que tenga buen tamaño, que sea uniforme y por lo general que tenga agua en su interior. Si un coco no suena con agua, eso significa que no le sirve, ¿verdad? Lo vamos a descartar. Que no tenga daños en la parte fitosanitaria, que no tenga hongo, que esté un fruto vigoroso, bien comportado, bien excelente para elegir. Y procedencia genética es de dónde viene, ¿verdad? Bueno, pongamos lo que es, si nosotros lo traemos de aquí del recreo, lo sacamos de allá de cucarajil, sabemos que ahí son variedades que tienen una herida pura. Incluso la vez pasada se hizo un trabajo en la parte de caracterización y genera hasta un 25, de un 90 a un 25% la herida de la planta de los padres, ¿verdad? Otra forma es elegir un árbol élite dentro de nuestra plantación, ¿verdad? Elegir un buen árbol que dé buenos frutos, que tenga buen comportamiento y esos son los frutos que nosotros vamos a seleccionar para nuestro semillero o nuestra nueva plantación. Una vez que tenemos eso, lo ponemos a germinar, lo ponemos a germinar y cuando ya está germinado, que tenga unos 40, 50 centímetros el tallo, más o menos, la plantita, entonces nosotros ya la tenemos lista para proceder a establecerla. Pero claro, ya tenemos lista la plantita, entonces vamos a la siguiente parte, que es la selección del terreno. Debemos de seleccionar nuestro terreno, un área, preferiblemente en nuestra planta, en nuestra parcela, en nuestra finca, que tenga bastante materia orgánica y la parte más, que tenga mejor textura en cuanto a los suelos, que sea un suelo franco arenoso. Estas son condiciones, ¿verdad? Que nosotros podemos conocerlo. Si no lo tenemos, pues nosotros vamos a ir creando las condiciones de nuestra finca para producir coco. Dicen que los suelos para el cultivo del coctero con una capa freática superior de uno a dos metros de profundidad, buen drenaje, ¿verdad? El coco puede tolerar las inundaciones con agua salada por corto tiempo y no hay ningún problema, lo tenemos, él se comporta excelentemente. Una vez que hemos seleccionado el terreno, vamos al otro paso, ¿verdad? Esto es como forma de darnos cuenta, ¿verdad? Que cuáles son las condiciones. Hay condiciones óptimas y óptimas. Eso significa que aunque no tenga la óptima, no significa que no puedes establecer coco. Perfectamente puedes establecer tu plantación de coco. Puedes trabajar tu plantación de coco. Tenemos lo que es la temperatura, tenemos lo que es la altitud, tenemos la precipitación, tenemos la humedad del aire, tenemos las condiciones del suelo, la textura del suelo, profundidad y lo que es el pH. Entonces, todas estas condiciones de coco, ustedes lo pueden ver en su pantalla, ¿verdad? No los vamos a detener a estar hablando de cada uno porque ahí ustedes pueden ver cuáles son las condiciones óptimas. Lo importante es tomarlo en cuenta. Si nosotros lo tomamos en cuenta, significa que estamos colaborando con la plantación para tener buenos resultados. Si nosotros no tomamos en cuenta todos estos aspectos o estas condiciones, vamos a tener dificultades. Algunas se pueden remediar, otras no, ¿verdad? Porque lo que es temperatura, lo que es la precipitación, lo que es eso, pues va a depender de otros factores. Ahí tenemos las consecuencias cuando nosotros no garantizamos todas estas condiciones, ¿verdad? Para que el cultivo tenga buen comportamiento. Pasemos a la otra parte, a la parte del establecimiento, ¿verdad? Seleccionamos el terreno, observamos que tenemos condiciones bastante óptimas porque estamos en la parte costera. Entonces, nosotros decimos, sí, hombre, yo me puedo dedicar a establecer o a sembrar coco. Entonces, vamos con la limpieza del terreno. En algunos momentos hay que troncar. Hay que hacerlo con anticipación porque eso va a permitir que toda la materia verde que nosotros cortemos se va a incorporar al suelo, se va a descomponer durante un proceso y pues se va a incorporar al suelo. Entonces, eso nos va a dar buenos resultados. Una vez que hemos limpiado, que hemos destroncado, que todo está limpio, entonces pasamos al estaquillado. Estaquillado, muy importante. Algunos no lo hacen, pero sí es clave porque durante estamos haciendo ya lo que es el ahoyado, pues te va a dar una ruta lógica que cómo lo vas a hacer. Si vos no estaquilla vas a tener dificultades al momento de establecer o te va a quedar todo disperso para el manejo del cultivo como tal. E incluso cuando hacen asocio, pues también tiene sus dificultades cuando vos no haces un estaquillado. Ahora, el marco de siembra también es muy importante. En la forma de estaquillado puede ser encuadro o atrebolillo. Ahí en la parte de la presentación podemos ver, ¿verdad? Dos imágenes bonitas ahí donde dice cómo es atrebolillo y cuándo es encuadro. El marco de siembra de eso nos va a disponer o nos va a decir qué cantidad de plantas vamos a establecer. Otra cosa importante es tomar las condiciones del suelo. O sea, entre más fértil sean los suelos, las distancias del coco se pueden acortar. Porque eso significa que hay más disponibilidad de nutrientes y puede ser aprovechado pues todo el recurso. Cuando esto no existe, pues entonces tenemos que darle un poquito más de espacio para que se pueda aprovechar. Ahí podemos ver una tabla, ¿verdad? Cuando lo utilizamos como monocultivo. O como decíamos, el monocultivo pues tiene sus regularidades que solo lo estamos utilizando para establecer el coco nada más. Y entonces tiene su distancia de siembra cuando son híbridos, cuando son enanos. Entonces en esa tabla nos especifica los porcentajes de plantas, ¿verdad? Cuando hablamos de triángulo, atrebolillo, 126 dice por manzana, ¿eh? No estamos hablando por hectáreas, estamos hablando por manzana y a una distancia de 8 por 8. En cuadro, 86 plantas a 9 por 9, ¿verdad? Y enanos de Malasia, Brasil, que se está bastante demandando en nuestra región de Cucarajil. Y en Blufill, en varias partes, Laguna de Perla también está demandando bastante lo que es Brasil. A 6, tenemos de 6.75 por 6.75, ¿verdad? Hasta 8 en cuadro. Entonces ahí podemos ver los rangos que podemos implementar y la cantidad de plantas que vamos a tener. Eso lo multiplicamos por la producción anual y nosotros nos podemos dar una idea cuánto vamos a tener de coco por año. Apertura de la poceta o el área estaquillada, como les decía, del estaquillado depende la apertura de la poceta o hoyo, pues nosotros en México pues le llaman poceta, pues nosotros pues le llamamos hoyo, pero al final las dos cosas son iguales. El hoyo, el hoyo o la poceta, esta está determinada por las condiciones del suelo, prácticamente si el suelo es fértil, ¿verdad? Entonces la poceta puede ser de 40 por 40, lo que podemos decir 40 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y si lo que tenemos que ver, podemos ver en 60, 60, 60 y eso va a permitirnos poder invertir un poquito el suelo, que el suelo... Por ejemplo, ahí ven en la parte de la presentación, hay una gráfica ahí en la parte derecha de la lámina, que el suelo fértil que está arriba pasa para abajo y lo que está abajo pasa para arriba. Entonces, lo que le llamamos suelo invertido, para que aproveche más la planta. Hay algunas recomendaciones cuando pueden utilizar lo que es el compost, materia orgánica, para mejorarlo lo pueden rellenar, puede rellenar con materia orgánica y un poco de tierra combinado y rellenar el hoyo y lo compactar, ¿verdad? Algunos utilizan potasio o un completo, como tiene un poco de composición, eso es lento, entonces puede aprovecharlo la planta mientras va desarrollando, entonces lo combinamos en la tierra. De hecho, que existen algunos parámetros para decir cuánto, ¿verdad? Pero así, a simple vista, pues se puede recomendar una media libra por planta. Pero claro, lo más obvio y lo más óptimo es hacer un estudio de suelo y decir cuánto tiene, cuánto requiere la planta, cuánto le voy a aplicar como complemento para tener como más eficiencia en la distribución del fertilizante o en lo que vamos a aplicarle al cultivo. Pero así de forma general, pues algunos aplican media libra, ¿verdad? Lo combinan con el suelo, lo tapan el hoyo, la poceta, la tapan y lo compactan. Es importante compactarlo para que no haya lo que se llaman bolsas de aire, para que el sistema radicular pues pueda desarrollarse con más facilidad. Época de establecimiento, dependiendo de las condiciones climáticas y el tiempo de verano, de lluvia, pues en nuestra zona se recomienda por lo general cuando inician la lluvia en el mes de junio, julio, hasta noviembre y si diciembre está muy bien, pues no hay ningún problema. Pero claro, si tienes condiciones de riego, pues mucho mejor, puedes sembrar todo el año, no tienes ningún problema que vos lo sembrés, pero siempre nosotros lo adaptamos por las condiciones que tenemos. Una vez que hemos visto esto de la época de establecimiento, ¿verdad? Ya nosotros procedemos a la preparación de la planta y el trasplante. Esto es clave porque tenemos que hacer lo que se llama el mondado, quitarle las raíces que están, porque si lo haces en vivero, pues no hay ningún problema, porque ya sabes que viene en bolsa, portá la bolsa y solo lo pones. Pero si lo hacemos en semillero, como lo hacemos en nuestra región, tendemos que venir y quitarle todas las raíces con un machetito para que estimularle a tener nuevas raíces. Y esto permita que la planta tenga un mejor desarrollo y un mejor comportamiento al momento de hacer la plantación o el trasplante. Recuerden que, como les decía anteriormente, una vez que nosotros ponemos la plantita en el hoyo, hay que rellenar totalmente el hoyo de tierra o con compost y compactarlo de forma que no queden bolsas de aire para evitar que se nos dañe la planta o no tenga buen desarrollo y crecimiento. En sí, eso es la parte que yo les tenía, ¿verdad? De forma resumida, como vieron, son pasos prácticos y a todo ese proceso nosotros le llamamos práctica, ¿verdad? A todo ese proceso desde que iniciamos la selección, desde que iniciamos la preparación de la planta, desde que seleccionamos el terreno, desde que seleccionamos la otra, las plantas que vamos a colocar. Todo ese proceso que nosotros hicimos se le llama práctica, ¿verdad? Gracias. Gracias.